Muchas gracias a todos y todas por estar aquí, muchas gracias al señor alcalde por aceptar la invitación y bueno, pues estar con nosotros en la presentación de esta unidad de rescate y emergencia empresarial. Ese es el nombre que le hemos querido dar, la URE, y es un servicio gratuito para ayudar, pues, como bien decía el señor alcalde, a los empresarios en tiempos de crisis. Esta iniciativa se marca dentro del plan estratégico de la Asociación de Empresarios que el día de hoy, pues, se hace la segunda fase, la presentación de la segunda fase, pero en pasadas convocatorias se ha hecho la primera fase y en el futuro intentaremos, pues, presentar las dos fases restantes de esta iniciativa que faltan por desarrollar. La primera fue la de asesoramiento, esta segunda que es la URE, la tercera fase que estamos hablando ahora, una espacio de empleo, y la cuarta fase que será, pues, la de la ventanilla de tramitación en un futuro, pero que convenientemente os mantendremos informados. Esta herramienta de gestión, pues, se trata de personalizarla para las diferentes empresas y sobre todo hacer un traje a medida e intentar, pues, combatir en estos tiempos y apostar, pues, por la productividad, apostar por la eficiencia y poner en valor, pues, todos los conocimientos de nuestro servicio empresarial, de la asociación, e intentar, pues, que con el trabajo diario de todos profesionalizar algo que ya se venía haciendo, pues, de forma, pasar a ser oficial a lo que ya se hacía de forma oficiosa. Para conseguir el aumento de la productividad y la competitividad de las empresas y los autónomos, pues, lo hemos separado en siete grandes campos. Lo tenéis en la documentación que se va a juntar, pero, bueno, sería un diagnóstico empresarial, una dirección estratégica, una auditoría en la reducción de costes, asesoramiento tecnológico, financiación empresarial, auditoría en marketing y publicidad, y asesoramiento en identidad gráfica. Se trata, pues, por lo tanto de, cuando una empresa tiene problemas o simplemente queremos que sea más eficaz o más eficiente, pues, hacer un diagnóstico empresarial. Este diagnóstico, pues, con nuestros técnicos intentar ver cuáles son, en ese realizar un DAFO, cuáles son sus principales potencialidades, cuáles son sus principales defectos, e intentar, pues, tomar las medidas conducentes a que eso se pueda modificar, ¿no? Hacer una dirección estratégica, marcar los diferentes objetivos, corto, medio y largo plazo, una auditoría de reducción de costes y se trata de ver, pues, qué gastos son los que se pueden sustituir, cuáles son los gastos prescindibles para que, cuando menos, mantener esa rentabilidad, y que no se nos vayan, pues, los ingresos que cada vez son más escasos, pues, no se nos vayan en gastos que, en su momento, sí están justificados, pero que a día de hoy pasan a ser superfluos, ¿no? Para eso, se ponen en valor todos aquellos convenios que la Asociación de Empresarios de Arona, durante, pues, toda esta etapa, prácticamente, de su creación, pues, tiene. Para ello, estamos hablando de que hay firmados convenios con telefonía, telecomunicaciones, combustibles, seguros, electricidad, prevención de riesgos laborales, ley orgánica de protección de datos, formación, asesoramiento empresarial, laboral, fiscal, contable, jurídico, tramitación de subvenciones, nuevas tecnologías, informática, innovación, calidad, responsabilidad social, medioambiental, diseño, imagen corporativa, desarrollo web, transportes de mercancía, financiación, con los diferentes convenios que se tienen con las diferentes entidades financieras, e incluso, aprovechándonos de que estamos integrados en la Federación de Comercio de Tenerife, en FEDECO, con diferentes convenios específicos, como pudiera ser el tema de SOGARTE, o tipo de convenios de esa entidad, ¿no? Hemos hecho un pequeño estudio de previsión y nos hemos llevado, pues, la verdad que bastantes sorpresas, ¿no? Se ha detectado que, pues, por la utilización de los servicios y dependiendo de la situación de la empresa y dependiendo de las necesidades de cada una, el perfil de los diferentes, de la situación de la utilización de cada uno de los empresarios de nuestros servicios, estamos hablando, se puede conseguir ahorros de entre un 7 y hasta un 55% de ahorro en los gastos con la aplicación de este método que vamos a utilizar. Ya, si eso lo extrapolamos a cantidades, pues, creo que eso se justifica más que suficiente, el pertenecer a la asociación, recordarles que este servicio es completamente gratuito y la única pega, el único asterisco, estamos hablando, sería simplemente el ser asociado, ¿vale? Pero creo que lo que reporta estos servicios creo que es bastante importante. Estamos hablando de que a nivel cifras entre ese 7 y ese 55%, 55% en según qué servicios podemos llegar a ahorrarle a la empresa al año entre 1.000, 1.200, 1.500 euros. De media habrá empresas que ese 7% no será significativo, pero habrá empresas en las que llegar a un 55% de sus gastos de ahorro, yo creo que es bastante importante el conseguir ese desarrollo, ¿no? Independientemente de eso, con las diferentes funciones, sí comentarles, por ejemplo, en tema de financiación, se tienen diferentes acuerdos con Banca Cívica, Caja Canarias, lo que sería Banco Sabadell y Caja 7, en el que, vamos a ver, ojalá tuviéramos la varita mágica de ser capaces de abrir el grifo de la financiación, pero sí que cada caso se estudia y si es factible, pues, se pueden acoger a unas determinadas condiciones. Estamos hablando de tipos de interés más bajos o más altos, dependiendo de si es pedir préstamo o tema de realizar depósitos, tema de incluso descuentos en los porcentajes, según la vinculación, incluso tema de TPV para el comercio y demás. Una serie de ventajas con los diferentes bancos, la emisión de recibos para comunidades, la emisión de recibos para las empresas, que puede estar incluso exenta del cobre, es decir, hay una serie de detalles técnicos que cada convenio ya es específico, pero que de lo que se trata es de ahorrar, y eso en estos tiempos creo que es la única receta que hay para el éxito, ¿no? Pero yo creo que hay que agradecer a las asociaciones de empresarios de Arona todo este tipo de iniciativas en pro de un sector que a día de hoy vive una situación bastante complicada, todos a nivel social sabemos los efectos que está teniendo esta crisis, parece que desgraciadamente nos va a continuar durante una serie de años, que nos va a seguir acompañando, y por ello es importante buscar soluciones, buscar fórmulas para intentar que las empresas logren continuar, que como decía antes el señor alcalde, evitar la mortandad de las empresas, porque al final también va a redundar en un sector y en una parte tan importante de nuestra sociedad, como es el empleo, las personas que están buscando un puesto de trabajo, y que en muchas ocasiones ya se ha convertido en una auténtica emergencia social. Las empresas siempre han sido, tanto en el pasado como ahora en el presente, y esperemos que continúen en el futuro, siendo una parte muy importante de nuestra economía, ya no solo en Arona, sino regional, insular, y por lo tanto cualquier tipo de iniciativa siempre es bien recogida, yo creo que por todos sus asociados, por todas las empresas que forman parte de este municipio, y por supuesto por el ayuntamiento, por el área que me toca dirigir, promoción económica, y únicamente ponerme a disposición de lo que podamos ayudar en todo este proyecto de la unidad de rescate y emergencia empresarial, y en todo lo que sea favorecer o ayudar a las empresas de este municipio en la situación que vivimos ahora mismo. Voy a hacer algunas reflexiones con respecto al proyecto que se presenta de esta unidad de rescate y emergencia empresarial, pero en primer lugar, por supuesto que felicitar a la Asociación de Empresarios, Antonio Luis, que la verdad que siempre ha estado aportando ideas ingeniosas e innovadoras, sobre todo y más que nunca, como dije, por la situación de contexto de receso que nos estamos moviendo. Por lo tanto, Arona, como el resto de Canarias, primera reflexión, digo que yo creo que hay una deuda pendiente que se llama asociacionismo, es decir, que a la gente da igual que sea una asociación de vecinos, que la zona comercial abierta, que la Asociación de Empresarios de Arona, que el ciclo de empresarios del sur, que tiene un problema de, de verdad que lo digo, de una reflexión que hago, de la implicación de la gente para afiliarse, para asociarse, y en segundo lugar, pagar la cuota correspondiente, porque los canarios y nosotros aquí damos cuenta que cualquier cuota que sea pagar, se está viendo como que esto es un gasto, yo no quiero tener más gastos y no pago. Cuando realmente es todo lo contrario, es decir, una cuota de una asociación que se preocupa, que aporta ideas novedosas, que está además intentando ser partícipe de que el tejido empresarial, primero que haya emprendeduría y segundo que se consolida lo que está, desde luego hay que empezar la gente a tomar conciencia de que la cuota que se paga es una inversión para la mejora de todo el tejido empresarial. En segundo lugar, yo creo que de la herramienta que se presenta por parte de la asociación hay dos cosas dignas de destacar, que es el tema de la reducción de gastos, ahora mismo estamos inmersos todas las administraciones públicas en dos líneas de trabajo. En primer lugar, cómo reducir gastos para poder equilibrar un presupuesto, pues las empresas son iguales, esto es como una familia que entraba en 2.000 euros y ahora cuando entran 1.000 o entran 800, la familia tiene que adaptarse a ese ingreso. Y eso es fundamental, yo creo que ha sido un acierto el tema de, de desarrollar una estrategia de cómo reducir los gastos. Y en segundo lugar, creo que estamos también nosotros ahora mismo de lleno en el ayuntamiento en este mandato, que es como además, como habla de la eficiencia y de la rentabilidad y que en el tema de la administración pública yo hablo de cómo mejorar los ingresos. Siempre hablamos también mucho, mucho del gasto y nos quedamos la infinidad de veces en el gasto que supone y donde reduzco y cuando termina a reducir es que tienes que pensar también que de manera paralela, de manera simultánea, tienes que definir una estrategia de cómo mejorar los ingresos para ser viable por una empresa, una administración pública o incluso una economía familiar. Y ya se alucina otro tema que resulta súper interesante, que es la financiación empresarial. Es decir, que otro problema estructural que tiene este país, tiene la comunidad canaria, que es decir, el tema de los bancos y de las cajas de ahorro. Bueno, cuando la banca va mal, las entidades financieras van mal, acudimos al rescate con dinero público, dinero público no, dinero de todos los ciudadanos de este país. Y cuando va bien, el reparto de beneficios evidentemente es para la banca. Y yo creo que cuando hablamos de tanta reforma que necesitamos, de reforma de la administración pública a la maraña de ley urbanística, otra de las deudas sigue siendo también una reforma del sistema financiero. Porque no puede pasar que se haya acudido al rescate, que yo creo que es aplaudible, pero por otro lado, el dinero sigue sin llegar a las empresas. Yo creo que, no sé si estás conmigo, Antonio, pero uno de los problemas graves, pero de verdad, estructurales que tiene Canarias es, yo creo que España, pero Canarias es que el dinero no acaba de llegar ni a las personas, ni a las familias, ni acaba de llegar a las empresas. Y es otro de los problemas que ha producido un índice de mortalidad de la empresa bastante importante. Y termino con estas reflexiones diciendo que la prueba de lo que estamos viviendo es de verdad, que coloquemos al tejido empresarial, en el contexto del mercado libre que estamos, en el lugar que le corresponde, que ha sido siempre muy fácil demonizar a los empresarios, que son los ricos, que son los que explotan a los trabajadores, que son los que están en connivencia con los alcaldes y consejales de administraciones públicas, y pensamos a crear una serie de fantasías, cuando esta sociedad de mercado libre, capitalista, quien crea empleo son los empresarios. Las administraciones públicas tenemos otro papel, que es tener una sociedad equilibrada, igualitaria y cohesionada, y ahora mismo hemos tenido que ir a crear empleo directo, que es lo que estamos haciendo, el Estado, las comunidades autónomas, el ayuntamiento, de una manera coyuntural, porque la situación requiere ir a crear empleo directo, pero una vez que salgamos de esta crisis, acabará la intervención de la administración pública, una vez que se recupera la economía, y una vez que se crea empleo, pero quien lo va a crear el empleo es los empresarios. Y a través de dos fórmulas, fundamentalmente es lo que está haciendo la asociación de empresarios consolidando el tejido empresarial, administrando fórmulas y herramientas para que se consolide y no muera, y en segundo lugar, la emprendeduría, que va a ser el futuro, desde mi punto de vista, de esta sociedad. La emprendeduría, es decir, apoyar a todo aquel que tiene una idea empresarial en la cabeza, y luego está, pues, está la asociación de empresarios, estamos en el ayuntamiento, con la área de promoción económica, para decirles que esa idea es viable desde el punto de vista económico y financiero. Y ese va a ser el futuro, porque no vamos a seguir siendo un país o una comunidad, de lo que se le llama la verdad, nominizado, es decir, que todos queremos tener una nómina. Ya estamos viendo que eso no va a funcionar. Es una etapa que tiene que tener un fin para comenzar de otra manera, que es emprendiendo, que es innovando, y si no, pues, nos podemos mirar en el espejo de Europa, que es Alemania. Y hemos visto cómo hemos basado gran parte de la economía en la construcción, y de ahí han venido los problemas que estamos viviendo. Nada más, disculpen, pero bueno, ha sido una reflexión enlazada con el objeto de un poquito de la innovación, del uso de las nuevas tecnologías, del ahorro de costes, la reducción de gastos y de la financiación, y un poquito de aprovechado para hacer alguna reflexión. Gracias.